hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal de youtube hoy vamos a ver el equipo más polivalente para Jiggy Light bueno chicos explicaros que para mí este equipo es muy polivalente porque aunque esté hecho para Jiggy Light se puede utilizar para muchos tipos de peces aunque no sea lo apropiado para ellos vale para pescar al chambé porque tiene muy buena sensibilidad vale para pescar acruticán con rapalas pequeñitas incluso para spinning desde orillas pero su punto fuerte es el Jiggy Light también destacar su precio es un precio muy competitivo, muy económico tanto la caña como el carretto ahora vamos a ver las especificaciones de la caña bueno chicos, aquí os presento la caña Cineti Tinsore Ustralight Jig mide 1,90 es una caña muy económica, ronda los 40 euros entonces, os voy a comentar las especificaciones de esta caña esta caña viene solo en un grado, lo que es la caña no se desmonta ¿por qué? porque la caña tiene una acción semiparabórica ¿vale? se dobla casi toda caña, que es lo que pasa que si por la mitad fuese un pliegue no trabajaría igual los señores ¿vale? entonces, tiene mucho, pues si es que para llevarlo en el coche y tal por eso la marca ha pensado en el monte de esta manera el mango, por un lado, lo que es la caña, por otro, es más cómodo para transportarla las anillas no son Fuji claramente con el precio que tiene pero son anillas tipo así, que están muy bien, como podéis ver muy buena calidad, para el precio que tiene la caña y como lo he dicho, no solo vale para Jigging, vale para otras modalidades también bien, bueno, pues tenemos una acción de caña de 40-120 gramos pero, el peso máximo que podemos usar para señores en vertical o sea, para Jigging, será de 90 gramos de ahí para arriba, la caña ya no va a trabajar bien, le va a costar trabajo y como he dicho antes que vale para otros tipos de pesca, por ejemplo, aquí nos especifica para spinning ¿vale? entonces nos dice que un precio un peso máximo de señuelo de 35 gramos esos son los dos pesos que tenemos que tener en cuenta por usar esta caña el vertical 90 gramos como mucho y para lances 35 gramos como mucho bueno chicos, y aquí tenemos el carrete el carrete es un Cinetic también de la misma marca que la caña es un FD5500HSG este carrete también es muy económico ronda los 50 euros tiene 3 rodamientos y es un antepretroceso infinito va súper bien va súper suave lo bueno que tiene este carrete también es que tiene un como bastante grande y cómodo para agarrarlo ¿vale? con fuerza y lo más importante, tiene 12 kilos de potencia de freno como podéis ver yo ya lo tengo montado con un trenzado porque lo he usado ya varias veces y lo digo por experiencia que va genial este carrete va genial y lo más importante a la gente que pesca y calla este carrete es estanco ¿vale? ¿qué significa esto? que por donde se desmonta el carrete por todas las zonas que se desmontan llevan como una especie de junta de goma que lo que hace es que que el agua no entre ¿vale? si se cae al agua o lo que sea no entra entonces aunque si yo siempre recomiendo después de cada salida de pesca en el mar desalar las cosas con agua dulce que no nos preocupemos si un guía se nos cae al agua o cualquier cosa porque es estanco y no se va a deteriorar por dentro es lo que más me gusta de este carrete me gusta su precio las calidades que tiene su mango y la potencia de fresco bueno chicos deciros que el equipo completo ronda más o menos sobre los 90€ depende de donde lo compreis yo he probado muchos equipos equipos más caros que este y no tienen nada que envidiarle entonces tenemos un equipo con 90€ super polivalente como lo he dicho antes que nos vale para Jigging no muy pesado claramente para Jigging Light nos vale para Spinning nos vale para Chambé nos vale para muchas cosas por solo unos 90€ aproximadamente y tenemos una calidad magnífica y nada más si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros y hasta la próxima